Hola y muy buenos días, tardes o noches a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Outlast 2 y si una vez más un capítulo más, uno de muchos tantos, ya número 24 si no me equivoco llevamos ya muchísimos capítulos inesperadamente, no me esperaba que fuera tan largo este juego pero me está encantando, ha sido brutal, mucho terror, mucha tensión, el doble del primero, el primero fue brutal me pareció mejor porque era más práctico en cuanto al mecanismo, pero en cuanto a Gore y Sustos este ha sido el doble, sino el triple de brutal de lo que fue el primero y me está encantando pero ya también estoy deseando terminarlo cuanto antes ya que llevamos muchos capítulos a lo mejor porque me he trabado mucho y también porque he hecho capítulos cortos, entre comillas porque han salido unos más largos que otros, así que nada, vamos a continuar vale, esto está cerrado, aunque hizo el amague de abrir va a ser por aquí por aquí no sé por dónde porque esto está cerrado hay que mover esto, pero hacia dónde hola, ah va a ser por ahí vale, vale, lo he visto ya lo he visto, creo lo he visto, tarde pero lo he visto, voy a recargar antes no vaya a ser cosa que suceda algo muy chungo que va a suceder bueno, este ya empezó a resoplar vale, este es donde estábamos antes con los putos monstruos de los cojones no puedo llevar más vendas genial brutal no me jodas vamos a bajar de nuevo estas no son las mismas escaleras que hemos subido anteriormente espero que no pero es evidente que aquí va a haber más monstruos de estos con cara pálida cabezas de raíces los escucho ay dios mío están por arriba me estás contando cuidado chaval esto no pinta nada bien lo sabéis está muy lejos de que pinte algo bueno esto bueno los escucho ay dios mío aquí hay una nota bueno le han pegado una cruz al revés por detrás genial pila bueno ahí vienen y la nota si solo tú te pones a leer una nota en esta situación loco what the fuck capítulo 7 y las criaturas me dijeron hijo de los pecados de tu padre levanta los pies de la tierra y hablarás con nosotros y el espíritu se adentró en mi mente y arraigó allí y yo me convertí en un coro de gritos con el movimiento de los engranajes y hablamos a toda la creación pero solo tú tienes oídos para escuchar te envío como Ezequiel a los pastores de un falso Israel estarás formado en mi voluntad desde el momento de tu nacimiento y sobrevivirás a las transgresiones de la guerra y la codicia de todas las naciones y todos los hijos del falso Israel y todos los fariseos murmurarán contra Ezequiel y contra su evangelio y festejarán con su cuerpo horneado con los excrementos que salen del hombre en comunión con sus hijos pero su carne abominable no entró en mi boca ya el señor me dijo llévalo a los de carne débil puesto que tu pueblo ha corrompido mi libro en el desfiladero de Estras y Tobit y Esther y la sabiduría de Solomón y Esclesiastes y Baruc y las cartas de Jeremías y la plegaria de Asaria y Susana y Bel que mató al dragón y la plegaria de Manases y los Macabeos porque si me adoráis pero os alejáis de mí seréis como el padre que le corta las extremidades a su hijo para amar lo que le queda de él y ese hijo morirá y yo lo odiaré como asesino de la pobre criatura bueno más cosas bíblicas aquí muy chungas pero en plan chungo lo de la biblia es muy bonito y todo pero aquí lo ponen en plan chungo en plan mal rollo vale nosotros hemos están por arriba chaval interactuar sí ya aquí va a haber liada brutal liada no lo siguiente están por arriba loco bueno por arriba nos están rodeando chaval hay que mover esto no sé yo por dónde vienen loco qué tensión what the fuck qué coño están por arriba como locos loco efectivamente si subimos allí por dónde hay que subir más o menos hola bueno ya estamos hasta luego hostias pero what the fuck vale me han dado mucho tiempo y yo lo he desperdiciado como un subnormal pero es que no sabía por dónde ir hola si me pintan un mapa esto es muy enreversado loco no sabía yo por dónde ir obviamente hay que mover eso hay que mover eso pero a dónde bueno vale ya lo veo ya lo veo no mueve esto que te van a matar ya lo veo súbete ahí no hostias me van a matar sería justicia pero aquí va a haber más gente de esta bueno más monstruos quiero decir vale es que esto hay que ver muy bien y para lo que está oscuro es algo muy difícil esto el ver bien hacia dónde hay que ir esto está reventado no lo siguiente hay que saltar hacia allá en serie hay que caer o hay que saltar para allá que me estás contando que me estás contando loco no sé si saltar o dejarme caer creo que voy a dejarme caer aunque creo que no hice nada en realidad o sí bueno estamos del otro lado esto se va a caer seguro por ahora no se ha caído aquí nos van a berrar seguro no pero tenía pinta ¿no? bueno ya decía yo que estaban por arriba efectivamente vale aquí podemos saltar aunque podemos ir hacia allá yo creo que saltar va a ser más seguro un momento esto es un laberinto chaval pero literal no sé yo si ir hacia abajo o quedarme arriba aunque prefiero estar por arriba porque por debajo no se ve absolutamente nada ni con esta visión nocturna se ve una miércoles vale aquí hay una venda pero no puedo llevar más vendas genial si me diesen una pila sería más productivo sería mejor diría yo para cuando nos persigan estos bichos podamos arrastrarnos y demás vale una pila vale esto era para las pilas va a ser por arriba el problema es que aquí están rondando esta gente vale habrá que saltar de nuevo no me jodas en serio en serio me he caído what the fuck no me fastidies en serio pues si no puedes saltar eso no se yo como vamos a ir hacia allá vale casi a duras penas logramos montarnos allí vale ya vimos un bicho de esos y hay que ir por aquí y seguro que nos va a atacar alguno bueno o muchos nos van a atacar pero ya sabemos que están por aquí arriba como había dicho anteriormente tener cuidadito de no cagarla y caernos a estas alturas ay dios mío me he cagado con esto pensaba que era un bicho de estos cuantas pilas llevo llevo dos teóricamente voy bien de pilas relativamente quiero decir vidrios rotos una puerta chunga hostias hostias otra vez las flipadas de miércoles hostias chaval mira lo que tenemos allí bueno cierra esto hasta luego bueno esto se llena de mierda hostias no me jodas what the fuck que cabrón bicho corre como un demonio bueno será un demonio ¿no? cerrar en la cara hostia ha desaparecido ahí viene detrás seguro que ha abierto la puerta no me fastidies cierra cierra cabrón bueno nos metimos en un baño estamos muertos hostias que me ha matado me apareció al lado loco ni lo he visto chaval que puto susto de verdad chaval nos hemos encerrado ahí en el baño muy mala decisión por lo que veo a correr no es para el otro lado what the fuck y cerra las puertas pero ya pero ya aunque no creo que sirva de mucho en realidad bueno aunque si las abre no se yo si esas puertas conviene abrirlas what the fuck que estas haciendo chaval en serio en serio subnormal en serio esto esta cerrado que bien y me ha matado de nuevo el bicho es un demonio y corre como un demonio por ende así que el cerrar como un gilipollas las puertas creo que no conviene mucho aunque no se no se yo en realidad que pensar voy a correr esta vez a todo lo que da ahí que no es mucho no se si conviene abrir alguna de estas puertas yo creo que no no que va esto esta cerraísimo chaval ni te molestes yo sin cámara por supuesto yo me encierro aquí en la primera tener cuidado con lo que veis ojitos abierto la puerta ¿no? ahí estamos en la mierda ¿no? está abriendo las puertas bueno está abriendo esta puerta hola buenas tardes what the fuck hostias ¿qué me estás contando? hasta luego no sé si me persigue pero yo corro creo que no me sigue aunque la música dice lo contrario la música no dice que no nos sigue no se abre bien bueno what the fuck esto no se abre what the fuck hola ¿por dónde? ¿en serio de nuevo por aquí? ¿en serio? nos están haciendo dar vueltas bueno como putos trompos está Jessica anda por todos lados chaval estas escaleras no me traen buenos recuerdos bueno cuidado tan solo estás confuso no me digas tienes por qué ¿quién me habla loco? es como si me hablara yo mismo es como la voz de Blake ¿no? coño con puto monstruo como no ya está nervioso loco con este puto terror que hay acá hola buenos buenos días ¿qué tal? este es el idiota que nos está hablando bueno no no me digas que este es el monstruo hay una sombra detrás tuyo pero no sé si yo debería preocuparme por eso quería ver qué hay por aquí seguro no hay nada evidentemente bloqueado genial no sé por qué me da que el bicho ese es el monstruo que nos está persiguiendo por todos lados no sé por qué me da quizás porque se parece mucho y más mierda de esta el cielo rojo como en la realidad ay ay dios mío otra vez el bicho este señor usted nos puede ayudar o si deja usted el monstruo por favor quisiera dejar de perseguirnos sería bueno sería muy bueno para nosotros el que usted dejase de perseguirnos ya basta digo nos han cerrado la puerta así sin más aquí hay una nota otra nota más de esta el ahorcado faltan letras no sé yo qué dirá al final dice young evidentemente o youngs never never ah vale nunca voy a dejarlos dios mío ya veo lo que dice ahí básicamente es que nunca nos va a dejar ir o nos va a dejar escapar en realidad supongo que el que escribió eso es el puto monstruo ¿no? el de los mil brazos no se abre no me fastidies ¿en serio? será por la ventana ¿en serio chaval? voy a recargar volvemos a la realidad lo que yo pensaba que iba a suceder ¿no? vale va a ser para este lado ¿no? hay un teleférico o algo por el estilo allí ese supongo yo que habrá que utilizar ¿no? ya lo veo aunque no sé si nos dejen vale la luna roja ¿no? o más bien el cielo rojo hay que saltar aquí hostias what están golpeando esa puerta no me fastidies y hay que pasar por ahí ¿en serio? what the fuck ¿quieres que pasemos por allí con esa puerta que la están golpeando debe ser una hostias que me he matado como un sub normal vale no me he pegado bien a la pared y eso es lo que ha pasado otra 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 vez de aquí en serio no me fastidies bueno vale supongo yo que hay que saltar de nuevo evidentemente pero pero en serio nos va a hacer pasar por ahí what the fuck nos gusta el peligro no somos masoquistas es evidente que nos van a tirar en serio saltar es increíble muy lógico que cuando estamos ahí dejan de golpear la puerta muy lógico y ahora que hay que saltar a esa viga en serio no hay más alternativa a darle que es un normal que soy eso es imposible loco llegar allí imposible no lo siguiente dale otra vez de nuevo vale el tema ahora es hacia donde loco allí no llego ni de coña ah vale es por aquí que es un normal vale y eso que lo había visto antes pero no pensaba que se podía ir por aquí es que a veces no veo cosas que son más que evidentes y la cago como veis esto hay que moverlo aquí al depósito de en su momento chatarra pero ya dejó de ser chatarra ahora es cuerpos humanos seguro aquí hay una pila y vamos a tener que bajar hacia allí chaval normal muy lógico o podemos ir por aquí no creo yo verdad lo más seguro es que nos matemos si vamos por ahí lo más lógico es ir por aquí darnos una hostia bien dada y claro con los monstruos aquí acechando es muy normal y lógico no me fastidie estoy muerto hasta hasta luego vale hay que saltar aquí vale yo me pongo a curarme aquí como un subnormal normal en medio de la persecución cuando te quieren matar es muy normal que te pongas a curarte ahí sabes bueno hasta luego hostia pero andan por todos lados what the fuck estoy muerto hasta luego en una hostia me han pegado pero que quieres que haga yo aquí más o menos que queréis usted que yo haga aquí hostias en serio vale había que ir por detrás vale por aquí no no por aquí what por aquí por aquí nos están haciendo sufrir aquí de lo lindo en serio subimos de nuevo pues este es otro lugar vale este es otro lugar menos mal que dices vale vale que lo ha encerrado menos mal que eres listo eso no va a durar mucho no puedo llevar más vendas genial vale parece que no la van a reventar por ahora así que por ahora lo voy a dejar por aquí de nuevo el capítulo número 24 chavales no me lo creo larguísimo este juego no lo siguiente chaval inesperado totalmente que durara tanto estoy flipando de verdad pero nada espero que les haya gustado denme like si fue así comentadme que les ha parecido suscríbanse para más contenido como este en mi canal y que nada que nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego